Aquí me voy a sentar, ¿no? Chulada, ¿y cómo te ha ido a ti? Todo bien, mami. ¿Todo chingón? Chulada, papá. No le tienes miedo a la cámara, ¿ah? ¿No le tienes miedo a la cámara, no? A la cámara. No, ok. Porque hay gente que les da alergia y está, cabrón. Sí, pero es porque no están acostumbrados. Nosotros somos artistas. Chulada. Los artistas estamos acostumbrados a la cámara. ¿A que sí? Vamos a cortarme el cabello a ver si está bien esta onda. Y ahí, a diario, vas ya con el chip, ¿no? Ahí siempre comes. Sí, es que está buena la comida, mami. Está chulada, ¿no? Sí, hombre, es que, la verdad, está mejor que los otros restaurantes. Oh, y está limpio también. Hay calentador, hay de todo ahí. Vas en los otros restaurantes y casi te quita el hambre cuando entras ahí con... Hace mucho frío, ¿eh? Sí, la verdad. Yo porque no sabía, no venía a comer ahí. ¿O no sabías eso, pues? No. Ya yo sabía, te estoy hace seis años, con serio, güey. ¿En serio? Sí. Siempre vengo ahí dos veces, tres veces a la semana. Porque se va temprano, güey, por eso. Está más chingón si estuviera en la tarde. No vendiera mucho. ¿No, ah? No. Bueno, tal vez sí, porque como es el club, veo que en la tarde llega ahí. ¿Llega mucha gente? Sí, sí, llega mucha gente. Pero hay otro, acabo de conocer otro. Otro del, me llamaron el güey para regalar adentro del gobierno allá. Hay uno, es gratis, no es gratis pues de la comida, sino es gratis para leer libros, motivación, conocer gente. ¿Y en dónde? Acá abajo, es un edificio grande. ¿En serio? Y el vato me dijo, tiene restaurante, tiene cafetería, tiene restaurante, tiene todo. Y está bien barato, güey. ¿Y en dónde? El donche a nueve dólares. Ajá. ¿En serio? No he ido yo, pero el vato me dijo que me llamó para... Entró agua adentro del lugar, se chingó todo. ¿El del techo? Ajá. Pero es un edificio grande del gobierno. Sí, sí. Y me llamó el güey para regalar todo. Y juguimos a caminar y le dije, cuando vi los restaurantes y todo, y esto, ¿qué es? Es cafetería también se llama, del gobierno. Oh, sí. Y me dijo, a nueve dólares, dice, lonche aquí, si pueden venir, cualquiera puede venir aquí, es público, pues, pero sí se paga, no es, no es, no va a ser que regalar. No es gratis, pero es barata, nueve dólares. Y le dije, está chingón. Pero se van a caminar, se van a entrar en otro edificio que están construyendo. ¿En serio? Un edificio nuevo que están construyendo ya. Aquí, en la cuarta, un edificio nuevo. ¿En serio? Allí se van a mover. Allí sí voy a estar ya porque es más nuevo edificio. Cero. Cero, 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 güey. Todo. ¿Con el extra cero? Ajá. Ok. Suave. Está bien, güey. Chulada. Ya estuvo. Sonido. Sonido.